¡Suscríbete al canal! La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. A la espera de ayudas. Denuncian que hay personas que se apoderan en las entregas de las ayudas en la zona afectada por el desbordamiento del río Cauca. Y en deportes, buen balance. Deportivo Cali viajará mañana a Ecuador para la gira internacional. El técnico Yepes satisfecho con los juegos de pretemporada. 90 Minutos. El noticiero regional más visto en Colombia. Comenzamos con las noticias. El alcalde de Caldono, en el Cauca, quiere que la instalación del campamento por la paz y la visita del presidente de Francia a su municipio sirvan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 12.8 kilómetros hacen parte de la zona de verificación aquí en Caldono, Cauca. Aquí se espera que por lo menos 300 guerrilleros empiecen la dejación de las armas a más tardar el 31 de este mes. La zona transitoria de normalización en Caldono, Cauca, está ubicada aquí, en la vereda La Venta, donde 35 personas hacen parte del mecanismo de verificación. Uno de ellos pertenece a la Real Armada Española. Verificar los campamentos dentro de la zona veredal de los miembros de las FARC y verificar que en la línea de seguridad, en la franja de seguridad, no acceda, no ingrese ningún miembro de las fuerzas armadas. El alcalde de Caldono espera que la presencia de estos campamentos en su territorio se vea reflejado en el mejoramiento de los habitantes de su municipio. Primero, para nosotros es importante el apoyo irrestricto al proceso de paz. Nosotros somos ya beneficiarios de esto y queremos seguir siendo en este tema y seguir generando esa cultura de paz. Y segundo, es el tema de que podamos hacer algún tipo de inversión social en el municipio, en el departamento, que ha sido tan afectado por el conflicto armado. Mientras tanto, y a pesar de que en la zona hay tres anillos de seguridad, a los líderes indígenas les preocupa la presencia de hombres extraños cerca a los cabildos. Desde las semanas pasadas se han venido presentando esos casos. Las autoridades indígenas ya están tomando cartas en el asunto. Yo creo que en algún momento ya se sabrá de quién se trata, pero esa es la situación. Y yo creo que son momentos que seguramente enemigos de este proceso de paz. Y que nosotros como comunidad, como Utrendina, estamos muy a la expectativa y esperamos que ojalá eso no se nos agudice. En este lugar permanecen 16 observadores internacionales. Desde la zona rural de Caldono, Miguel Ángel Paltan, Noticiero, 90 Minutos. Gracias, Miguel, por la información. Y Henry Acosta, uno de los artífices del proceso de paz, aseguró que el principal problema de la instalación de los campamentos de paz ha sido los recursos económicos y que el presidente deberá ponerle el acelerador a la implementación. Caterina Estacio tiene todos los detalles. Buenas tardes, Caterina. Buenas tardes. Pues Henry Acosta ha dicho que no hay condiciones todavía en las zonas transitorias en donde se busca ubicar a los guerrilleros de las FARC. Dice que no hay servicios públicos, que no hay viviendas, que no hay prácticamente nada, solamente están los terrenos, por lo que no sabe qué es lo que se le va a mostrar al presidente de Francia. De acuerdo con Henry Acosta, la economía de la dejación de armas y de la reintegración es muy complicada. En las zonas de dejación, voy a resumir, lo único que hay es los guerrilleros listos para la dejación, no hay nada, no hay ni terrenos. Y como no hay terreno, pues no hay casas, es decir, parte del principio de que no hay terreno, no hay el resto. La cosa está bastante complicada con la dejación. Yo hablaba con el comandante Pablo Catatumbo y me decía que todavía no había nada en ninguna parte. Hablé con Pastor Álapé, que es el responsable en las FARC del tema de reincorporación, con Iván Márquez, que es el responsable del tema de implementación, y todos coinciden en que todavía la cosa va lenta. Se espera que le meta el acelerador al presidente, creo que lo va a hacer, porque también no depende solamente de él, sino del Congreso de la República. Ante la visita del director del Instituto para la Paz Individual y Mundial de California, ha mostrado su preocupación por los recientes anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ponen en duda el apoyo que ha venido brindando ese país al proceso de paz, principalmente en materia económica. Acosta le pido a John Morton ser embajador ante Trump para que los recursos aprobados, y que están por el orden de 450 millones de dólares, no sean retirados. Que tampoco es que sea una gran suma, es decir, para el proceso, para la implementación, 450 millones o los 3.200 millones de pesos que también aprobó la Unión Europea, siguen siendo cortos, es decir, el proceso de implementación es sumamente costoso, tanto en la reincorporación, como en la JEP, justicia transicional, como en la dejación de armas, que es lo más inmediato que tenemos. Henry Acosta ha dicho que luego de estar en una de las concentraciones de los guerrilleros entre mayo y junio, lo más probable es que se haga el congreso del lanzamiento del nuevo partido de este grupo armado. Desde la Universidad Libre, en el sur de Cali, Catarín Estacio, Noticiero 90 Minutos. Gracias, Catarín, por la completa información. Y en la vereda La Elvira, de Buenos Aires, Cauca, avanzan los trabajos de adecuación de la zona veredal transitoria de normalización, que recibirá a más de mil guerrilleros de las FARC. Las familias de La Elvira, que quedaron dentro de la zona veredal, aseguran que nunca antes habían sentido tanta tranquilidad. En esta región nosotros no conocíamos, la tranquilidad que conocemos ahora no. Creo que nací y me crié en medio de la guerra. Nosotros lo que esperamos es la no repetición, que no se repita nada de la historia, que nuestros hijos puedan contar una historia diferente. Y es que esta vereda fue escenario de múltiples confrontaciones entre las FARC, la Fuerza Pública y la Acción Paramilitar. Por eso hoy respaldan el proceso de paz que avanza en su territorio. Nunca, 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 ninguna familia tenga que perder un ser querido en un conflicto que se ha venido dando por muchas décadas. Porque creo que no nos merecemos ninguna familia entregar a nuestros hijos en una guerra que nunca nos ha llevado a nada a bien. De la zona veredal que se adecua aquí, solo se puede observar el área de recepción. Las demás instalaciones aún no se construyen. Y aspiramos que se pueda de buena manera traer recursos a esta región tan apartada del departamento del Cauca, pero donde por fortuna hay gente con vocación y con intención de hacer cosas como estas para la paz de Colombia. En el lugar y cumpliendo con lo establecido en el acuerdo con el Gobierno Nacional, las actividades de la población civil son normales y verificadas por la Comisión Tripartita, la cual hace parte del mecanismo de monitoreo. Y óiganme si no es indignante esta noticia. El secretario de Gestión de Riesgo de Cali denunció que hay personas malintencionadas que se interponen en las entregas de las ayudas humanitarias en la zona afectada por el desbordamiento del Cauca. Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali, denunció que hay personas que se están aprovechando de la situación para pedir ayudas que no les corresponden. Queremos decirle a la comunidad que no requieren padrinos, no requieren patrocinadores, no requieren representantes para acceder a las ayudas humanitarias. Al 100% de las personas se les están entregando puerta a puerta y por eso desde la alcaldía les queremos dar este mensaje a estos atajistas, a estas personas que buscan alguna ventaja. Desde muy temprano los habitantes de Puerto Nuevo aprovecharon que el agua bajó para limpiar sus casas. Aseguran que las ayudas sí se han entregado pero que están preocupados por una nueva inundación. Yo amanecí por allá de una amiga y hoy madrugué ya vimos que podíamos entrar, entonces entramos con mi hija y pues a ir sacando barro que es lo que uno encuentra aquí. Y sí, pues mire, aquí estamos en la limpieza de la casa, a ver cuánto nos dura esto. Y nos han llegado unas ayuditas y tenemos comidita porque anoche nos trajeron en unas cajitas. Mi papá murió con la ilusión de que nos iban a ubicar, que nos iban a reubicar, que no sé qué, y se quedó esperando ese momento y quedamos nosotros hasta cuándo. Yo tengo una niña en ese momentico de siete años, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Las ayudas humanitarias continúan entregándose en el lugar a través de los organismos de socorro del municipio. Y en otras noticias, los familiares de la pequeña Jaqueline Velasco no cesan de pedir justicia. Esta vez reiteran su denuncia sobre la dilatación del proceso. Cuatro años de dolor, de angustia y de espera. Cuatro años en los que la familia de Jaqueline Velasco no ha podido cerrar el capítulo de infamia e incertidumbre por la desaparición y posterior asesinato de la pequeña de 11 años, cuyos restos fueron hallados en zona rural de Palmira. Hoy, tres audiencias condenatorias contra el único presunto responsable de este acto han sido aplazadas, dilatando el proceso. Siempre vamos y siempre las aplazan por parte de ellos. En cuanto a ellos, la abogada siempre llega tarde o sencillamente se incapacita. Lo que queremos tanto los papás como la familia es que de tantos años demos ya por terminado este ciclo. Cada vez que hablamos, cada vez que decimos algo sobre la niña, trae recuerdos que dan sentimiento. Y es que asegura la familia de la pequeña que desde el inicio se han encontrado trabas en el proceso. El hombre acusado, tío político de la mamá de Jaqueline, no ha dicho una sola palabra y son pocas las respuestas que se les ha dado sobre lo que pasó. De la justicia no hemos tenido nada. O sea, no sabemos nada que realmente cómo fue la muerte de la niña, qué pasó con ella. Es una incertidumbre. Y lo que queremos es que por fin hagan algo, que hagan justicia y que si él es culpable, que lo condenen. Es un dolor muy grande que uno sienta pasado cuatro años, pero uno, cada vez que uno mira, la niña duele. La próxima audiencia se realizará el 31 de enero y aunque ya hay otra fecha en caso de que esta no se realice, la familia de Jaqueline espera que este crimen no quede en la impunidad y que todo se resuelva la próxima semana. Justicia para la familia de Jaqueline. Y en Cali se conoció la primera condena con aplicación de la ley de feminicidio. Una hombre que abusó sexualmente de su hijastra y luego la asesinó, fue condenado a más de 45 años de cárcel. A 45 años y 8 meses de cárcel fue condenado Jefferson Guaitoto Gamboa, quien en octubre del año pasado confesó haber violado y asesinado a su hijastra de 10 años. Se trata de una de las primeras aplicaciones punitivas del contenido normativo de la ley 1761 del 2015, en la que se consagró como tipo autónomo el de feminicidio. Lo cual indica que se está haciendo efectiva la aplicación de la ley Rosa Elvira Selly que condena el feminicidio y entró a regir en este año. En este caso se está aplicando la pena que corresponde teniendo en cuenta la mínima reducción consagrada conforme a la confesión que hizo el autor de los hechos punibles. En este caso puntual se dictó sentencia por feminicidio ya que el hombre tenía una relación familiar con la menor. De tal manera que 45 años de prisión que no tienen redención distinta al pago del tiempo total, sin ninguna duda es una buena aplicación y una respuesta adecuada del sistema jurisdiccional a esta violencia inveterada que se ha tenido en Colombia en los últimos años. La ciudadanía caleña opinó sobre la condena que se dictó a este hombre que violó y asesinó a la menor de 10 años de edad. Sí, 45 y si le pueden dar más que le den más. Pero que condenen a todos y verá que así se deja tanta maldad, tanta vaina. Eso no lo ha decido un loco. Deben ser castigados con la mayor pena que haya. Que debería existir la pena de muerte para una persona como esa. Y esta es una noticia que trasciende fronteras. Un caleño, usuario de las redes sociales de 90 Minutos y residente en Chile, pidió ayuda humanitaria y el apoyo del gobierno colombiano debido al incendio forestal que ya completa seis días y que hasta el momento no ha podido ser controlado. Un caleño que reside en Chile hizo un llamado angustioso al gobierno colombiano pues desde el pasado miércoles 18 de enero se registró un incendio forestal que hasta ahora es considerado el más grande que se ha presentado en la historia de ese país. Bueno, realmente es lamentable la situación que están viviendo nuestros hermanos chilenos y demás colombianos que miramos a Chile, la mayoría de los que están en la sexta región. Está catalogado como el incendio forestal más grande en la historia del país de Chile. Nuestros carabineros de Chile, que somos la policía chilena, no dan abasto. Nuestros bomberos que son voluntarios sin una sola paga deben dejar sus trabajos para estar pendientes de este incendio que se nos está consumiendo. Varios colombianos que se encuentran en las poblaciones de O'Higgins, Bío Bío y Colchane no han podido comunicarse con sus familias en Colombia y le solicitan al gobierno nacional que les colaboren con ayuda humanitaria o con apoyo de bomberos, pues según ellos los que hay en Chile no son suficientes para controlar la emergencia. La presidenta Michelle Bachelet solicitó decretar estado de excepción constitucional, estado de catástrofe y simultáneamente zona de catástrofe para las zonas afectadas, pues los incendios ya consumieron más de 129 mil hectáreas de bosques y cultivos en el centro y sur de Chile. Volviendo a noticias de Cali, en el primer corte de pago de la tasa por congestión, la Secretaría de Movilidad reportó un recaudo de más de 800 millones de pesos. A partir del 1 de febrero podrán transitar más de 600 vehículos durante su pico y placa. Hasta el 20 de enero, fecha de corte, la Secretaría de Hacienda recaudó los recursos de la tasa por congestión que permitirá a los ciudadanos transitar en pico y placa a partir del 1 de febrero. 828 millones de pesos ingresaron por este concepto, que fueron cancelados por 662 vehículos. Vemos que mayoritariamente son las empresas las que se han acercado a tomar la medida. Sin embargo, las liquidaciones y los pagos continúan, pero ya se aplicarán a partir de marzo, pues los 20 de cada mes es la fecha límite para poder aprovechar el beneficio el siguiente mes. Creemos que esto va a ser progresivo el crecimiento, esperamos que hacia el final del año hayan habido unas 10.000 vehículos acogidos a la medida y que en promedio hayan pagado nueve meses. Los agentes que se encargan de los operativos van a tener una comparendera electrónica que tendrá el listado de los vehículos que han pagado. El control se realizará también a través de las cámaras de fotodetección que serán calibradas los 10 últimos días de cada mes para incluir las personas que realicen el pago. Y en nuestra entrega diaria sobre el nuevo Código de Policía que empezará a regir desde el 1 de febrero, esté atento a las recomendaciones de hoy para cumplir con una tenencia responsable de sus mascotas. El nuevo Código de Policía reglamenta ciertos comportamientos para que exista una tenencia responsable de los animales. Aquí, dos de las multas que podría enfrentar si no los tiene en cuenta. Para que los paseos diarios con su mascota no se conviertan en un dolor de cabeza, usted deberá recoger el excremento de su mascota en el espacio público. De lo contrario, se verá enfrentado a una multa aproximada a los 100 mil pesos. Creo que esto ya hace parte de una conciencia para la gente y debemos todos de recoger el excremento de ellos. Yo estoy de acuerdo con que se cobre esa multa a los que no recogen porque eso también es falta de aseo. Y para los dueños de razas consideradas como peligrosas, se deberá adquirir una póliza de responsabilidad civil contractual, al mismo tiempo que registrar su mascota en la base de datos de la alcaldía de su ciudad. De no ser así, podrá ser multado hasta con 780 mil pesos. Yo creo que todas las personas que tenemos estos perros debemos de llevarlos con bozal. Sabemos de que son razas muy peligrosas y que más que todo hay veces con los niños, más que todo con ellos tenemos que tener mucho cuidado. Así que si quiere cuidar su bolsillo y cumplir con la tenencia responsable de mascotas, esté atento porque sus propios vecinos lo pueden denunciar. Le puede tomar una fotografía a un vecino, dejar los excrementos del animal y podemos también encontrarlo en Fragrancia cuando el perrito está haciendo ahí las heces. A ser responsables. Y en otras noticias, los habitantes de Potrerito realizaron un plantón en las afueras de una vícola ubicada en la zona urbana muy cerca a sus viviendas. Aseguran que ya no pueden soportar los malos olores que se generan de esta actividad. Habitantes de Potrerito denuncian un problema de salubridad pública, según ellos, por la proliferación de insectos y malos olores debido al funcionamiento de la granja Superpollos El Galpón en la zona urbana. Los niños se nos están enfermando de afecciones respiratorias y una cantidad de circunstancias aledañas a la contaminación ambiental ocasionadas por el funcionamiento de una granja. Dicen ellos no poder aguantar más el olor que se esparce por todo el sector debido a la actividad que aquí se realiza. Esto también está invadiendo la privacidad de nuestros hogares, la intimidad, porque cuando vamos a comer, cuando estamos en la casa, o sea, es insoportable el olor. Definitivamente no queremos la granja Ricachón en Potrerito, no queremos acuerdos, no queremos proyectos de ninguna clase, queremos que la granja Ricachón salga de Potrerito. Por su parte, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Jamundí asegura que dicho galpón no podrá funcionar más. Sin embargo, la evacuación se hará de forma gradual. Los biólogos de la CBC han determinado que se cierre, pero gradualmente. O sea, poco a poco, como se vayan sacando el producto, se va cerrando parte de la víctima. Mientras tanto, la comunidad seguirá manifestando su inconformidad al verse sometidos a los olores por la existencia de más de 70 mil pollos en este galpón. Y esta es una buena noticia. Este fin de semana, Roldanillo estuvo de fiesta por la celebración del aniversario número 36 del Museo Rayo, un referente cultural y artístico para la región. Con un banquete lleno de arte que duró nueve días, Roldanillo celebró el aniversario número 36 del Museo Rayo. Se hizo una semana cultural, que es lo que siempre se hace para culminar con la inauguración de las exposiciones. Una semana cultural donde estuvo presente la música, el folclor, las danzas del Pacífico, el teatro contemporáneo. Este museo ha sido un referente cultural de la escena artística regional y colombiana, gracias a sus programas educativos y culturales que promueven el vínculo entre artistas colombianos e internacionales. Nuestras ciudades vecinas, Cartago, Tuluá, pero también Pereira, Armenia y Cali, entonces producen muchos de los espectadores que nos visitan continuamente. El Museo Rayo es un museo que no se cierra nunca, ningún día del año ni ningún día de la semana, precisamente por el flujo de personas que lo visitan permanentemente. Con exposiciones y diversas actividades culturales se celebró el aniversario número 36 del Museo Rayo en Roldanillo, espacio artístico fundado por el maestro Omar Rayo en 1981. Desenrédate con el nuevo Movistar prepago todo en uno. Ahora con WhatsApp, Facebook y Twitter gratis, todo de una. Desenrédate, pásate a Movistar. Movistar. Pásate el nuevo Movistar prepago todo en uno y recibes más o menos. Movistar. Duque y Fernández abogados. Demandas por accidentes causados por mal estado de vías y andenes. Alcantarillas sin tapas. Construcción de obras públicas. 880-4444. El momento es ahora. Ven y estudia en un minuto porque tenemos más de 18 programas profesionales. Y aprovecha porque tenemos inscripciones sin costo para nuestras tecnologías. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está en un fondo privado y le han negado su traslado a colpensiones. Solicite la nulidad de la afiliación. Es pensionado en un fondo privado o en colpensiones por vejez, invalidez o sobrevivientes. O le hicieron devolución de saldos. En la mayoría de los casos tiene derecho a la reliquidación. Consultores integrales. Teléfono 396-6056. Carrera cuarta número 1044. Oficina 403. Edificio Plaza de Caicedo. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos. Que comienza con noticias del Deportivo Cali. Después de la bochornosa presentación del cuadro azucarero ayer ante el Deportivo Pereira, que se olvidó del fútbol y se dedicaron a darse golpes en el estadio de Palma Seca, el equipo ahora piensa en el partido amistoso que disputará por la noche blanca ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Al técnico Yepes la victoria con el grupo alterno y la derrota con la nómina base ante el Pereira le dejó un buen balance de cara a la gira en Ecuador y Perú. Seguir teniendo fútbol, seguir teniendo minutos todos juntos y bueno, esperando pues de que se nos junten los muchachos que están en la selección para tener el equipo completo. Para el uruguayo Nicolás Albarracín, los 60 minutos contra el equipo matecaña van mejorando su integración al trabajo táctico del Cali. Bueno, lo futbolístico voy agarrando el ritmo a lo que es el fútbol colombiano y bueno, de a poco cada vez me voy sintiendo mejor. Así que bueno, estamos en eso, un periodo de adaptación para, como te digo, cuando arranca el torneo estar 10 puntos. En el equipo alterno del conjunto verde y blanco aparecieron nuevos canteranos, como el defensa Mateo Rodas. Me ha puesto defensor central izquierdo, también le pude jugar por la derecha. Una práctica entre nosotros jugué de volante 6. A pesar de las peleas en los juegos, al final Mayer Candelo y Maximiliano Baxter hicieron las paces. Él me dio una patada, yo le recriminé y bueno, nos insultamos y bueno, después pasó lo que pasó, pero bueno, la verdad que, este, nada, tanto él como yo nos pidimos disculpas y quedó todo bien. Deportivo Cali viajará mañana en la noche a Ecuador para jugar contra Liga Deportiva de Quito el jueves. Bueno, como diría el delantero y el defensa Bedoya, eso es lo bonito del fútbol. A propósito del Deportivo Cali, no hace parte del grupo que viajará a territorio ecuatoriano, Harold Preciado, se definió el futuro del delantero tumaqueño, quien se irá al oriente a disputar nuevos horizontes, a enfrentarse con el Shenzhen de la Liga China en su futuro profesional. Lo confirmó hoy el técnico del cuadro azucarero, que Preciado, después de tener varias ofertas, entre ellas de Atlético Nacional, del fútbol turco, ofertas también del Nantes de Francia y del Alavés de España, eligió el fútbol chino para continuar su carrera futbolística en el año 2017. Hablamos ahora de la selección Colombia Sub-20, que enfrenta el campeonato suramericano en territorio ecuatoriano. Obligación de ganar tiene el equipo dirigido por Pici Restrepo para mantener la aspiración de pasar al hexagonal definitivo. Hoy no podrá contar con Kevin Balanta. El partido de la amistad entre Brasil y Colombia, que jugará mañana, sirve para el retorno del delantero Teófilo Gutiérrez a la tricolor. Estos partidos vienen de cara a la eliminatoria, que ya se viene muy pronto y que Colombia está necesitada de esos puntos y que tenemos que revolver al nivel que Colombia lo necesita. En el combinado patrio se trabaja para el homenaje a las víctimas del chapecoense y se piensa en la fase definitoria de la clasificación a Rusia 2018. Muchos no habíamos estado nunca en una selección compartiendo, trabajando, que vienen con las ganas de ganarse un puesto en el equipo para los partidos de eliminatoria. Estamos en una posición en la cual debemos y sabemos lo que nos estamos jugando. Todos los partidos son complicados, todos los partidos tienen su dificultad. Mañana a las 6 y 45 de la tarde en el estadio Joao Belanz, las selecciones que orientan Tite y Pekerman disputarán el juego de la amistad. Hoy en Surti Familiar. Cereales para el desayuno Nestlé. Todas las presentaciones con el 35% de descuento. Unicatólica, el mejor lugar para triunfar. Desde que leyó, hágalo usted mismo. Eduardo se entretiene haciendo todo en la casa. Pero no elige los mejores momentos. Lo que Eduardo y su familia no saben es que podrían aprovechar sus habilidades en algo mejor para todos. El mejor fútbol, novelas y películas a tu alcance. Instala tú mismo la única televisión recargable del mercado. Ahora en tiendas, ferreterías y supermercados. DirecTV prepago. Estudia en Waotech. Los programas tecnológicos de la Universidad Autónoma de Occidente. Una oferta para el desarrollo regional con visión internacional. En la Universidad Autónoma de Occidente estamos en inscripciones. Informes www.wao.edu.co Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias por seguir con nosotros en 90 Minutos. Vale la pena aclarar que la nota que vieron antes del corte hacía referencia al partido de Colombia en la modalidad profesional, en la categoría profesional ante Brasil en el homenaje que le rendirán ambas selecciones al equipo de Chapecoense. Ahora sí, les presentamos la nota de la Sub-20 obligada a ganarle esta noche a Brasil después de las 7 y 15 de la noche. Luego del empate y la derrota en el grupo A, la tricolor deberá vencer esta noche a Brasil para no despedirse del suramericano Sub-20. Necesitamos que los jugadores estén fuertes, que estén comprometidos, muy concentrados, que estén con todas las ganas de poder sacar este resultado, que nos puedan caminar a la clasificación. Daniel Rojano por Kevin Balanta y Michael Gómez por Damir Ceter serán las novedades para enfrentar a Brasil que haría rotación en su nómina. Colombia en lo colectivo tiene que mejorar mucho porque es que este Colombia no ha podido arrancar en esa parte y que es una parte tan importante en el fútbol porque es la que determina los dominios de los partidos. Sí hemos luchado, hemos hecho goles, por allá no hemos aparecido con momentos de mucha entrega, pero también hemos sufrido mucho. En el historial de los campeonatos suramericanos Sub-20, Colombia suma cuatro triunfos, tres empates y 16 derrotas contra Brasil. Es aquí la emisión de 90 minutos, nuestras noticias nos despedimos desde los estudios de la Universidad Autónoma de Occidente y vamos a mañana, nos vemos mañana a la una de la tarde por el canal regional Telepacífico. Gracias por ver el video.